Alcira Piñata, señoras y señores, pónganse de pie, está en comunicación con nosotros. Bravo. Buenos días, querido. Mirá, la verdad es que te agradezco que pongas Avenida de las Camellias, porque el rock and roll que tenías antes era una cosa que me destruía los nervios. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sí, me va bien. Igual me despertaste temprano, pero me va bien. Bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Sabes qué? Primero quería preguntarle su opinión sobre el reportaje a Voodoo en el día de ayer. Sí, lo vi anoche. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir de amado Voodoo? Si ya está todo dicho o no. Lo que ese chico tiene que hacer es estar feliz de haber nacido en Mar del Plata, querido. Porque si él hubiese nacido en Corea del Norte, imagínate que lo justiciaban con un lanzallamas. Y en China, ni te cuento, le cortaban las manos, por favor. Antes o después. No, no sé, en algún momento, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Me parece que lo menos importante en este caso es que lo que haya hecho Voodoo con esa imprenta es lo de menos, ¿entendés? Uno tiene que pagar por la traición que le hizo al ingeniero Alzogaray, ¿entendés? Claro. Porque la UCD no se mancha, querido. Así que él se mancha en casa, loco. De ahí vienen todos los males, ¿no? Sí, no sé. Pero justamente ahora tiene la chance, doctora. ¿Cómo le va, Ale Berkovich? ¿Qué haces, querida? Bien, muy bien. ¿Seguís teniendo ese cuerpito fornido? No pareces hebreo a vos, ¿eh? El otro sí, ¿viste? Que parece una cruz endogámica tremenda. No, te lo importe a vos. Yo me desmejoré un poco desde la última vez que nos vimos, Doc, pero estoy acá. Lo que le decía es que igual tiene otro que estuvo en la UCD que puede ser presidente, así que tiene esperanzas. ¡Maza! ¡Claro! No, va a ir en cana también. Los peronistas siempre hacen lo mismo, querido. Esa rufla hace de todo y después termina en cana el de la UCD. Imagínate, como hicieron con María Julia, Alderete. Usted no es muy peronista, doctora. Sí, no. Doctora, le habla Jorge Sicutín de la tierra de Mussolini, no de Jerusalén, él le aclaro. Bueno, menos nada. Sicutín es el apellido, no, sí, sí. Pero ¿no tiene esperanza que en el 2015 llegue alguien de su gusto, como Mauricio Macri, por ejemplo? Mauricio Macri no es de mi gusto, déjame decirte. ¿Por qué? A ver. Yo le puse un montón de guita al poro, querido, ¿entendés? Y este pibe lo único que hace, no sé, es hacer estas alianzas, ahora, no sé, quiere estar con la gente de UNED. No, 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 no. No es de mi gusto y definitivamente yo no creo en la democracia. Ahora, ¿no le gusta lo de las bicisendas, por ejemplo? Pero no, querido. Escuchame, Mauricio Macri lo único que hizo fue, no sé, esos 500 metros de autopista que le llevaron 10 años y lo inauguró con la montonera. No, no me gusta nada. Con la montonera. Doctora, queríamos hacer escuchar un audio, si usted es tan gentil. Por favor. Nosotros, usted, no sé si sabe, tenemos la teoría de que el Papa es mufa. Sí. Y hemos elaborado una serie de hechos que para nosotros son muy demostrativos, desde que el buque del Papa, que se llama Papa Francisco de Buquebus, Chocó, que el del Potro se lesionó y así sucesivamente que Insaurralde lo fue visitar a Brasil y así le fue en las elecciones. Y así un montón de situaciones que van demostrando que lo que el tipo toca, en lugar de convertirlo en oro, lo hace pelota. Bueno, después la polémica soy yo, ¿no? Dale con el Papa, a ver, escuchemos. Y en base a esto, una oyente muy cariñosamente se comunicó con nosotros y nos dijo lo que usted va a escuchar. A ver. Tres veces por semana tenés que escuchar a ofender al Papa, ¿me entendés? O sea, ningún programa es tan bajo como ese, ¿me entendés? Acá tenés que escuchar que el Papa es un mufa, que el Papa que se no perdona a nadie y otra cantidad de cosas que he escuchado impresionantes, ¿me entendés? Tenés que escuchar. Entonces yo te puedo decir a este judío mugriento, porque es un judío mugriento que tiene que estar bailando la laica, ¿me entendés? Porque escuchás esa música de judío que no se soporta, ¿me entendés? Y la tenés que escuchar en una radio de rock, ¿me entendés? Tenés que escuchar la gajeta del tipo cuando ponen un tema de DC-DC. Y esta porquería que yo... Andate, hermano, de la radio. Andate a laburar a la radio de, no sé, a la radio barmisma, ¿me entendés? No jodas más. Ese es el mejor momento. Andate a laburar a la radio barmisma. Es bárbaro. Doctora, queríamos su opinión sobre esto que va a escuchar. Mirá, lo primero que te quiero decir es que esa chica tiene razón. Sí. Porque esa radio, ¿eh? Al final, ¿sabés quién tenía razón? La negra esa que me robó el nombre Negrópolis cuando dijo que esa radio estaba llena de hebreos. Tenía razón, querido. Es radio high eso. Tiene razón esa piba. Pero no somos tantos, doctora. Tiene razón, tiene razón. Me parece muy bien. No le pueden estar faltando el respeto a su santidad a ustedes, que en definitiva son los que mataron a Dios. A usted le gusta su santidad. Claro. Y hablando de gustar... Igual me parece un poco zurdo, ¿eh? Es un poco zurdo. Claro, claro. Hay algunas cosas que dice sobre que la tolerancia a los homosexuales que a usted le da de caer mal, ¿no? Sí, bueno, pero ¿te acordás cuando fue todo el tema del matrimonio, entre comillas, igualitario? Bueno, él dijo esto del plan de Dios, así que estuvo muy bien sentada su posición. A usted los gays no le gustan. Definitivamente es algo que yo desprecio. ¿Desprecio? ¿Cómo lo definía? ¿Tiene una enfermedad o perversión? ¿Qué es lo que le diríamos? Ni siquiera analizan. Parece que no deberían existir y punta. Claro. Doctora, ¿a quién de todos los políticos que están ahora...? Identificate, nena. ¿Quién sos vos? Soy nena. Me llamo Maitena Boitis, de la Tierra Vasca. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Toda mi admiración hacia usted, pero quisiera preguntarle de todos los políticos que hay ahora, ¿a quién le daría? No, yo soy una señora grande, escuchá. No, pero como señora grande me imagino que debe tener sexo. No, me parece una guarangada total lo que me estás diciendo, pero bueno. Pero doctora, usted no garcha. Dije sexo, ¿no dice...? ¿Cómo? Claro. No tiene sexo. Pero de ninguna manera. Yo soy una señora vida y respetable, querida. No se toca tampoco. Pero no, por favor. Bueno, perdón. Este, doctora, cuando usted me dice muera sucio hebreo, ¿qué es lo que quiere decir? No, literalmente que muera. ¿Que muera? Sí, claro. Claro. ¿Y por qué me decía eso tan terrible? ¿Cómo terrible? Claro, morir es algo terrible. No, qué sé yo. Me parece que es limpiar el mundo, es dejar el paso a otras generaciones. No me parece tan terrible. Me parece algo natural. Lo que no me parece natural es la homosexualidad. Morir me parece de lo más natural. De lo más natural. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerle alguna otra pregunta? Este, doctora, ha sido realmente un placer. Estoy más enamorado de usted que antes. Debe ser una cosa de masoquismo que uno tiene, pero así me ocurre. Es el síndrome de Stoccolmo. El síndrome de Stoccolmo. Pero es como lo que pasa este país con los peronistas, querido. No le pasa nada nuevo. Quédese tranquilo. Gracias, doctora. Le mando un cariño. Gracias. Un cariño, mirá. La doctora Alcira Pignati. Increíble. Pignata. Pignata, no sale nunca. Exclusiva de Tierra de Locos. Ernesto Tenemau. Tierra de Locos.